¡Suscríbete! Chavales, tenemos, a ver, tenemos que ir a la mansión No entraremos por la puerta principal, ¿no? Venga, vamos por la entrada lateral ¡Socorro! Oye, tranquilízate Y apaga esos aspersores A ver No desfuerces No puede oírte por culpa de sus propios gritos ¿Apaga esos aspersores? ¿Cómo? ¿Cómo apagamos los aspersores? A ver Jim Grey puede ejercer control mental Sobre algunos personajes Pursa B Hostia, pues no lo entiendo, ¿eh? A ver, a ver, espera Ahora, vale, vale, vale Amigo, amigo, vale, vale Vale, 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 vale Podéis mover algunos objetos con vuestros poderes Uh, como mola lo de Jim Grey, ¿eh? Vale, vale, vale La hostia Han atacado la mansión del profesor X, ¿no? ¿Qué pasa? Casi me quemo Casi me achicharro Stan Lee en peligro ¡Hostia, el creador! Stan Lee, está en peligro Ponía ahí Oficialmente, la escuela para jóvenes talentos del profesor Xavier Es un colegio interno como otro cualquiera Realmente, acoge a jóvenes mutantes con poderes extraordinarios Conocidos como la Patrulla X Vamos, hay que rescatar a los estudiantes Vale, a ver Espérate, ¿y esto es quién? Vale, hay que poner a salvo a los estudiantes Vale, ¿esto se puede calentar? Un momento, espera Quita, hombre A ver, ven aquí, Jim Vale, hemos bajado eso Y ahora, ¿esto para quién es? Ah, es como un pasadizo secreto, ¿no? Vale, telequinesis Así no me puedes dar Vale, así no me pueden dar Así no me pueden dar Vale, perfecto, perfecto A ver ¿Qué más hay que hacer aquí? ¿Esto se puede reconstruir o algo? Sí Mira, mira Eso, eso Esto se puede reconstruir A ver Reconstruimos Son escaleras Vale, a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que reconstruir aquí? ¿Si hay que hacer algo? ¿Reconstruir? Vale No se puede reconstruir Nada hemos reconstruido Por aquí arriba No sé si Jim Gray Podrá pasar por las llamas Con esto Sí A ver, muévelo Vale, ahora con Cíclope esto Lo quemamos Hacemos una X Reconstruimos Es que hay algunos trozos Que están difíciles, ¿sabes? Difíciles que te cagas No tenemos mucho tiempo Rápido Por aquí Aquí corremos peligro Hostias Vas a pillar Ah, pero si creo que el Juggernot es de los buenos, ¿no? A calentarse Toma esa Este no la afecta, macho Ven aquí A ver, calentamos este objeto Espérate, creo que no lo estoy calentando bien Desde aquí al frente Ahí estamos Vale, reconstruimos los libros Mira, una X Tenemos una X Perfecto Ah, uno de diez Cuidado, Jim Está por aquí En alguna parte Eso es para Spiderman Dios Achacando Ah, ja, ja Vale, a ver Reconstruye esto Vale, y cae el agua Perfecto, perfecto, perfecto Y esto, ¿cómo lo abrimos? Abre la puerta allí ¡Cabrones! Vale, a ver Hay que pasar por ahí ¡Tira rayos! Calienta, calienta Toma por culo Como mola Jean Grey, eh Es la polla Sapo Y una tormenta Tormenta, ¿estás bien? Te avisé Se acercaba una tormenta ¡Oh, no! No. ¡No puedes acercándome! ¿Eh? Vale, ¿y ahora...? Hay que salir, ¿no? Hay que ir para intentar con los objetos de Lego magnéticos. O sea... ¿Y ahora qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. A ver, Cíclope, tira rayos por todos lados. ¿Qué cojones...? ¿Qué hace? ¡Ah, ah! Espera, espera, espera. Vale, sale a la silla. Ajá. Vale, otra silla ahí. Falta otra silla. Y hay que reconstruirla. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Está, perfecto, perfecto, perfecto. Reconstruimos, reconstruimos la silla y la ponemos ahí. Esto necesitamos... A ver... ¿La tormenta? ¿La tormenta para sobrecargarlo? Claro, 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 claro. Venga, voy por ahí. ¿Moriréis todos en terrible sufrimiento? Ooooooh, con tormenta. Venga, voy por ahí. Moriréis todos en terrible sufrimiento. Ooooooh, con tormenta. No hay tiempo de explicaciones. He bloqueado todas las puertas de la escuela. Tendréis que entrar a la puerta. Rayos y truenos, obedecen mis órdenes. Hostia puta, espérate, 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 a ver... ¿Y ahora? Ah, vale, 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 hay que salir por aquí. Vamos, Cíclope. A ver... Jean Grey. Vale... Vale, otra vez Jean Grey. No, esta vez Jean Grey no. A ver, a ver, a ver, a ver, espera. Hay que apoder en magnéticos. No tenemos a magneto. ¡Ah! Hay que sobrecargar esto. Espera. Sobrecárgalo, sobrecárgalo. Ahí estamos. Venga, salimos. Vamos, tormenta. Vamos, tormenta. ¡Súbete! ¡Súbete! Súbete, espera. ¿Y cómo subo? ¿Y cómo subo? ¿Para arriba? Espérate un momento, porque... no me deja subir. Hay que reconstruir algo por aquí, eh. A ver, Jean. Vamos a ver, ¿qué tienes que reconstruir? Ajá, por aquí todo. ¡Bobby, no! ¡Quema mucho, Bobby! ¡Esto no me gusta! Vamos, vamos, dale a la B. Siento tener que ser tan frío contigo. ¡Uh, el hombre de hielo! Tu rayo de hielo. ¿Por qué no lo usas? Vale, perfecto, perfecto. ¡Hostia! Es el Juventus. ¡Cuidado! Vale, vamos a poner el agua. Vale. Vale, sí, esperamos. Vale, vamos a poner los huevos. Congelarle. ¡Ah, para congelar el agua! Vale, perfecto ¿Esto es para Cíclope? Cíclope Dale, caña ¡Eh, puta! Espera, este vuela Si lo dejo apretado Vale, vale, vale Que hay que dejarlo apretado Perfecto No me había dado cuenta Cubitos ¿Y esto? ¿Me necesita poder de telekinesis? Ajá Vale, a ver Lo quitamos ¿Y tú ahora, Cíclope? Corta la puerta Vale, está guay Está, está, está de puta madre Tenéis que rescatar a esos niños indefensos Toma, toma, toma Toma A ver, los niños indefensos Necesitas poderes magnéticos El hombre de hielo ¿Dónde está? Aquí Apagamos el hielo Apagamos el fuego A ver, a ver ¿Qué es esto? Vale, esto es para guardar Nada A ver, si es lo que estoy haciendo Apagando los juegos Coño Hostia puta ¿Y ahora? ¿Y Jhin? ¿Dónde está? Jhin Grain Ah, allí A ver Poder magnético Vale, pero aquí está Jhin Esto lo podemos mover Vamos, Tontaina ¿Qué es eso? Ajá Ponernos los cuatro, era Vale, perfecto Venga, todos fuera de la masión Creo que hemos rescatado a los estudiantes ¿Ahora qué? Vale, ahora esto Puto magnético Me temo que vuestros intentos por detenerme Llegan demasiado tarde Si no me entregáis el tesseracto Destruiré vuestra querida escuela Puto magnético, tío A ver, reconstruimos Puto magnético A ver, Jhin, súbelo Uy, wow A ver, que suba mejor el de hielo Que me mola más Mira, lo tenía que subir el de hielo ¿Ves? A ver, ven Que tú puedes romper objetos dorados Hemos dicho Hostia, tiene que subir Jhin Eh, espera, espera Así A ver, Jhin Para, para, para Baja el floro Baja, baja, baja Vale, reconstruido Ahora Cíclope Revienta eso Para abrir la puerta Y ese con una espada ¿Dónde va? Los estudiantes están a salvo Detened a Magneto No aguantaremos Debe de haber un camino más rápido Para adelantar A la chimelea Usaremos el pasaje secreto Vale, pues con todo eso No podemos hacer nada Ah, ese es el de las cartas Mira, es Twister Fate Es Twister Fate ese A ver, a ver Reventarles Así, muy bien A esto no se puede Bajar Esto tampoco Por todos los humanos Y los mutantes Tendría que poder apagar El fuego, ¿no? Vale, sí Pero Que le está haciéndose Una gallina Espérate, espérate ¿Qué hay que hacer aquí? Vale A esto Ajá Vamos chicos Seguimos Apagamos el zoo Reconstruimos ¿Esto es la chimelea? A ver A ver A ver Y ahí Vale ¿Y ahora? Ahora se abre la chimenea Tormenta Te necesitamos Te necesito Tormenta ¿Dónde estás? Vale Aquí estás A ver A ver A ver Baja 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 Pide el poder Ahí estamos Y lo cargamos Vamos 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 Profesor El profesor X Ha accedido A que me haga cargo Del teseracto ¿De verdad? Claro Sabe que se me da bien La tecnología Y sabe que le traicionarás En cuanto tengas ocasión Así no se trata una dama Summers Tú protege a los niños Yo me encargaré De estos dos No corráis por los pasillos Por favor ¿Cuántas veces Tengo que decirlo? No corráis por los pasillos Oh Bonito ¿Verdad? Magneto Parece que hemos molestado A los nativos A por ellos Hostia El Juvernaut Que si Que si Lo sabemos Cuidado que Cuando nos tire algo Hay que pillarlo Hijo de puta Reparao 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 ¡Qué cabrón tío! ¿Y ahora? ¿Cómo paró ese bicho? ¡Oh, my God! Los chistes sobre lleno son muy... Espérate, ¿y qué reconstruye esto? ¡Ahá! ¡Firá! ¿Y ahora? Vale, hay que reconstruir, coño ¡Qué tonto se va! ¡Vale! ¡Perfecto, venga! ¡Pues sigue el fanante! ¡Esperate, espérate! ¡Vamos, tirámelo! ¡Vale! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡El de hielo, que es el que va a meter! Yo me cargo a todos Sea Jim Grey, sea quien sea Primero a los de arriba A los que tiran puercitos, ¿sabes? Ahora apagamos el hielo Y ahora aquí se reconstruye algo, a ver Lo mismo, es lo mismo Exactamente lo mismo, chavales Exactamente lo mismo Vamos a ver Es bestia ¿Se reconstruye? ¿Se reconstruye? ¡Ah! ¡Que es Jim Grey la que reconstruye! ¡Mmm! ¡Ahora os oigo! ¡Oigo! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Cómo mola! ¡Es que eres muy tonto! ¡Ah, no! ¡Otra vez no! ¡Ah, no! ¡Aca, acabar con esto! ¡Ahora! ¿Dia, Jim? ¡Hull! ¡Eso es para Hull! A ver, esto, esto es lo que hay que reconstruir, a ver. ¿No? ¿Para el doctor? Ven, bestia, para ti, esto es para ti. ¿Es una gran cantidad de trabajo? Lo jajajajajaja. Lo que quiero hacer es lo que se va a llevar a la hermana. Si no me pudo llevarlo a la hermana. ¿Queema, jajajaja? A la izquierda Vale, 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 vale No sabía lo que había que hacer, digo, ¿eh, cojones? ¿Y arriba? ¿No me deja señalar arriba? Ahora, arriba, venga ¿Eh? ¡Oye, oye! ¡No! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡No! ¡Mi casco! ¿Qué has hecho? Fascinante Juggernaut, tu mente es un folio en blanco Y voy a escribir en él ¡Estoy dando la X! ¡Sal de mi cabeza, Charles! ¡Hostias! ¿Ahora qué, eh? ¡Hostia mía, qué golpe! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, a ver, a ver ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora, ahora, ahora con el de hielo ¡Vamos! 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 a romper esto, grandullón rayos y centellas ¿qué quiere decir eso? Magneto se ha escapado lamento oír eso creo que vamos a deberle unos cuantos a Nifuria así que nada, gente nivel desbloqueado, nuevos personajes desbloqueados espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy recordad votarlo, like favorito si os ha gustado seguidme en Twitter, Facebook, ahí es donde digo siempre y cuando voy a hacer streaming que decir luego que os perdí los streaming, gente porque no me seguís ni en Twitter ni en Facebook, lo tenéis en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo un saludito y hasta la próxima, chao